Bueno, dice, tenemos que fabricar dos chapas cuadradas con dos materiales distintos. El precio de cada uno de los materiales es 2 y 3 euros por centímetro cuadrado, respectivamente. Por otra parte, la suma de los perímetros de los dos cuadrados tiene que ser un metro. ¿Cómo hemos de elegir los lados de los cuadrados si queremos que el coste total sea mínimo? O sea que tenemos dos chapas. Una chapa. ¿Iguales? No. Aquí nos dice que sean iguales. Dice dos chapas cuadradas con dos materiales distintos. El precio de cada uno de estos materiales es 2 y 3 euros. Y la suma de los perímetros tiene que ser un metro. Entonces, han supuesto que todo esto tiene que ser más x. Entonces cada lado del cuadrado aquí es x partido 4. Y si todo esto suma y, esto mide y partido 4. Y luego la suma de los perímetros tiene que ser 1. Y lo que tenemos que optimizar es el coste total que sea mínimo. Entonces, la función coste sería el área de 1, que sería x cuadrado, que son los centímetros cuadrados, por 2 euros, que cuesta el centímetro cuadrado. ¿Está eso de oro? ¿Está eso de oro? Más 3 por el área del otro, que es y cuadrado. Perdón. x partido 4 al cuadrado, que es el lado. Yo hubiera puesto esto x y esto y, aquí hubiera puesto 4x más 4y igual a 1, pero al final va a dar lo mismo. Cuestión de gusto. ¿Veis esto o no? Ya está. La función que hay que optimizar es esta. Voy ahora usando esto, por ejemplo, igual a 1 menos x y lo sustituyo aquí. No me queda. Lo siento mucho, pero a mí esta manera me parece una manera totalmente cutis y salsicera. Y el que la he hecho es un perro. Esto se va a llamar x y esto se va a llamar y. La suma de los perímetros, 4x más 4y. Adiós. Ahora entiendo. Es que al final es que es lo mismo. El coste va a ser. 3. 2x cuadrado. Más 3y cuadrado. Y ahora lo que pasa es que al despejar la y. Se te mete el 4. Al final lo mismo. Pero ya que estoy y he dicho que el tío es un perro, lo voy a hacer así. Sería 2x cuadrado más 3 por 1 menos 4x al cuadrado partido 4 al cuadrado. Sería 2x cuadrado más 3 por el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo partido de 16. Igual a partido de 16. Sería 32x cuadrado. 4x cuadrado más 3 más 48x cuadrado. 4x cuadrado menos 24x. Y quedaría. 80x cuadrado. Menos 24x más 3 partido de 16. Esa es la función que hay que optimizar. Feísima de la muerte. Pero es lo que hay. Ahora que. Ahora tengo que derivar. Se prima sería. Ojo cuidado. Esto es una constante. Yo pongo 1 partido de 16 por la derivada de esto que sería. 160x menos 24. Y esto es lo que tengo que igualar a 0 que sería. 160x menos 24 igual a 0. Me queda que x es 24 partido de 160. Que simplificado me queda. Entre 4. Muy bien. 3 veinteavos. Voy a ver si es un máximo o un mínimo realmente. Porque no lo sé. Y para eso lo tengo que sustituir en la derivada que es esta. Cojo el 0. Y fijaros que el 0 me da negativo. Así que aquí es decreciente. Aquí es creciente. Efectivamente es un mínimo. Y ya está. Entonces hemos quedado que. X vale 3 veinteavos. Y sería 1 menos 4 por 3 veinteavos partido 4. 1 menos 12 veinteavos partido 4. Sería 8 veinteavos partido 4. O sea, 8 veinteavos por un cuarto. Queda 8 partido 80 que es un décimo. Y eso es lo que hay. El que le guste bien y el que no pego para él. Y el que le guste bien y el que no pego para él.